Perdónenme, vengo en la carretera, no vengo manejando yo. Por ahí me dijeron que tuviera cuidado, pero no vengo manejando yo, yo vengo de copiloto. Voy a esperar otra vez que se conecten por el otro video, porque vengo en carretera y se me fue el internet. Pero no vengo manejando yo, yo vengo libre. Vengo en copiloto. Como dije anteriormente, hago este video porque yo quiero aclararle a toda esa gente. La verdad no he recibido mensajes feos, no he recibido mensajes malos. Más bien he recibido mensajes de personas que tienen dudas y me piden una respuesta, me piden que les conteste su duda. Por ahí ya me dijeron varios comentarios que porque estoy haciendo las cosas públicamente, que no debería de hacerlo porque estoy tratando de llamar la atención. Incluso por ahí vi que todo se debería de hacer por la vía legal. Y yo les quiero comentar, de hecho las personas si vieron todo el en vivo. Ahí se me tocó la nariz, el oído. Ah, por ahí si vieron los videos anteriores donde yo hablé más a fondo y dije todo el pasado. Yo les comenté que yo no había hecho nada público. Yo no publiqué absolutamente nada en mis redes sociales. Yo nunca le falté el respeto a esta chica. Yo no le insulté. Yo no di ni un comentario. Yo no compartí nada al respecto. Yo ni siquiera comenté, me llegaban mensajes, no los respondía nada. Literalmente nada. O sea, yo sé que, pues yo sé que vieron una publicación que se hizo por ahí que yo no hice. Esa publicación yo no la hice. Y yo decidí quedarme fuera de eso. Porque yo estaba esperando que se me diera una respuesta. Ya sea por parte de la familia, de la chica, de la organización, de quien sea. Yo estaba esperando una respuesta. Y fue por eso que yo tenía la fe de que se me lo iban a resolver. Y por eso fue que traté de... Pues de no hacer ningún comentario y de no hacer público esto y todas esas cosas. Yo lo hice público en el momento. De hecho, ustedes pueden checar porque ahí están las fechas, las horas. Cuando yo hice mi video, que ya empecé a ser todo público, fue cuando esta chica, Grisel, salió públicamente y publicó este video. Que me imagino ustedes ya vieron. Ella publicó ese video. Y yo dije, ok. Porque yo lo único que yo estaba esperando era una respuesta de ella. Y ella no me dio la cara. Ella no se comunicó conmigo en ningún momento por privado. De la nada, ella solo publicó ese video públicamente. Ay, yo estoy muy chetos. Lo publicó públicamente. Entonces dije, ok. Esa fue su respuesta. Pues entonces yo le tengo que contestar públicamente. Porque ella conmigo no se comunicó. Y nadie lo hizo. Ni ella ni otras personas que también se tienen que hacer los responsables y darme una solución. Nadie lo hizo. Y es por eso que yo hice todo público. Esa es una de las muchas preguntas y comentarios que me dieron por ahí que yo quería aclarar. No se trata de llamar la atención, como por ahí lo dicen. Porque pues no, no se trata de eso. Simplemente que al momento de hacer esto público, pues ya se hizo público. Y de verdad quisiera que vieran mis mensajes de cómo están llenos. Y yo quisiera contestarles a todos. Me encantaría. Y he tratado de contestar uno por uno. Pero de verdad son demasiados y no puedo. Pero como yo les dije, yo soy una persona que a mí me gusta aclarar las cosas. Al momento. Y si tienen dudas, yo les dije, se pueden complicar conmigo. Yo les voy a contestar. Porque yo no tengo nada que temer. Y yo con todo el gusto del mundo les contesto. Entonces, las cosas ya se están haciendo legalmente. Como ya lo dije, en México ya hay una denuncia. Y hago este video porque ya creo que no... Tienen razón. Creo que ya no volveré a poner nada público. Este va a ser como el último. Como a menos, hasta si vuelven a querer salir, a hacer otro video, a querer desmentirme, a querer voltear la moneda. En ese entonces yo voy a volver a salir. Y voy a contestar otra vez públicamente. Porque no se vale. Eso todo se vale. Es que otra vez no me estaba yendo, pero ya. Porque no se vale. Solo quiero decir, porque sé que van a ver este video, que me están subestimando. Me están subestimando demasiado. Me están subestimando mi inteligencia. Yo no soy una persona tonta. Yo no soy una persona dejada. Quiero saber si estoy en vivo. Quiero saber si estoy en vivo. Se me está yendo otra vez. Silencio. Bueno, no sé si todavía, creo que todavía estoy en vivo. Este, bueno, como digo, la verdad, me están subestimando demasiado y en realidad no saben que esto es un problema grandísimo. Y no hablo de redes sociales, hablo de legalmente. Porque es un crimen, es un delito. Es un delito en el que está involucrada mucha gente. Porque ya hay demasiados, como se dice, las personas que te apoyan, se me fue el nombre. Demasiados. Ay, tengo internet. Ya, otra vez. Ya tengo internet. Yo ahorita dejo de trabajar. Ya me asesoré. Me asesoré súper bien. Aquí en mi trabajo, obviamente, me apoyan al 100%. Y yo no voy a estar jugando porque no se vale. No se vale. Solo quiero decirles, porque van a ver este video, quiero decirles. A lo mejor ustedes están muy tranquilos, porque lamentablemente en México a veces la justicia no es lo que nosotros deseamos, lamentablemente. Y eso todos lo sabemos. A veces se le dan más derechos a los criminales y no es justo. A veces no se trata de ser culpable o ser inocente. A veces se trata de quién tiene más contactos, de quién tiene más poder y quién tiene más dinero. Y lamentablemente así a veces, no en todos los casos, no estoy generalizando. Pero muchas de las veces eso suele suceder. Y si ustedes están muy tranquilos por eso y subestiman mi inteligencia, no. Solo les quiero decir que se cometió un crimen y no es cualquier crimen. Ya se convierte en un crimen federal. Adentro venían, pues, identificaciones confidenciales, federales, de todo un país. Yo puedo traerme el caso a Estados Unidos. Ya yo me asesoré. No voy a decir mucho. Solo les quiero decir que lo voy a traer a Estados Unidos. Y no se trata de la policía. No se trata de cualquier autoridad. Porque ese fue un crimen internacional. Ya se cruzan fronteras. No voy a decir el nombre directamente. Pero no son policías las que van a estar envueltas en este problema. Y pues para decirles también que el robo fue de más de 500 dólares. Mucho más de 500 dólares. Y a partir de los 500 dólares es una felonía. Es una felonía. Y eso ya es un crimen todavía, pues, más alto que cualquier robo. Voy a cortar ya este video. No voy a leer mensajes. Voy a tratar de poder, si me mandan mensajitos, contestarles lo más que pueda. Pero ya no voy a hacer clic o nada. Este mensaje lo voy a dejar. Para que ustedes estén checando. Para los que no lo vieran, chequen. Y pues para que las personas que resulten responsables, lo miren. Reflexionen. Porque yo ya no me voy a atentar el corazón. Porque ellos no se lo tentaron conmigo. Nadie. Y lo siento. Les mando un beso. Y quiero agradecerles a todas las personas que han estado conmigo. Las personas que me apoyan. Las personas que me han mandado miles de mensajes. Súper bonitos. No les puedo contestar a todos. Pero he visto a la mayoría. Y se los agradezco. Porque me están regalando un poquito de su tiempo. Y yo lo aprecio de todo corazón. De todo corazón. Creo que es algo evidente. Nosotros, ni yo, ni ustedes, son tontos. Las evidencias hablan por sí solas. Y me imagino, porque vi por ahí también comentarios donde hasta incluso personas, Ustedes que lo están viendo, ustedes que lo miran de fuera, les molesta que les quieran ver la cara. Imagínense cómo me molesto yo y cómo me siento yo que me la quieran ver a mí, que yo soy la afectada. Si a ustedes les molesta, imagínense cómo me molesta a mí. Me molesta diez veces más. Pero, en fin. La verdad es que estoy impactada. Estoy enojada. Muy molesta. Y yo ya no voy a seguir jugando este juego. Creo que es más que evidente. Júzguenlo ustedes mismos. Ahorita me encuentro en mi trabajo. Estoy en el Army. Solo que no traigo uniforme porque quisimos hacer como una comida navideña. Un tipo festejito. Si alguien conoce a Grisel, por favor denle este mensaje. Porque a mí no me ha dado la cara. Yo ya no voy a permitir más chantaje. Yo no voy a permitir que se burlen de mí. Que no tenga la dignidad. Y me voy a traer este caso a Estados Unidos. Si lo tengo que hacer. Y aquí no se juega. Y tengo el apoyo de absolutamente personas muy importantes. De verdad que estoy temblando del coraje. Es una burla. Creo que me comporté muy bien. Fui muy buena. Muy paciente. Pero creo que todo llega a un límite. Y mi paciencia ya se terminó. Mi paciencia ya se terminó. Ya pasaron demasiados días. Tuvo muchas oportunidades para comunicarse conmigo. Para aceptar lo que hizo. Como ya lo dije. Yo no soy perfecta y nadie lo es. Todos cometemos errores. Todos. Pero no se vale. Ya fue mucho. No se vale. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.